Miembros de la Asociación Bahías de Papanoa demandaron al Secretario de Fomento Turístico en el Estado, Javier Alunimontes, que cumpla con los compromisos que a casi un año pactó con los socios de esa organización, como pavimentación de accesos a las playas, introducción del servicio telefónico e internet y la promoción de los destinos turísticos de este municipio. Los reclamos ocurrieron durante una reunión en la que estuvieron, además de Alunimontes, los subsecretarios Sergio Álvarez y José Luis Basilio, el director de Planeación Alfredo Lacunza, así como el subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado José Ramón Tirado, el representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Agustín Tumalán Martínez, el representante de Teléfonos de México Eduardo Alfredo Mendiola, la directora de Turismo Municipal, además de los miembros de la mesa directiva de la asociación encabezados por Guillermo Catalán Martínez y Silverio Chávez. En respuesta a las inconformidades, Alunimontes anunció que en dos semanas será terminada la construcción del paradero turístico en las playas Callaquitos y Ojo de Agua, además de que la empresa Telmex iniciará una supervisión en la zona para introducir el servicio telefónico y de internet a los restaurantes y hoteles del lugar. Asimismo, ofreció a los socios que la Secretaría de Fomento Turístico en el Estado patrocinará cuatro competencias en las playas de Tecpan, incluido el torneo de Pez Vela, que anualmente se realiza en Puerto Vicente Guerrero.